Y las llegadas a tiempo también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Si me corren el nene, yo te veo la línea! ¡Si no, no la veo! ¡Adiós! 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 ¡Mujero! ¡Paso! ¡Dónde están! ¡Va! ¡Muyen! ¡Tranquilla! ¡Tranquilla! vamos parando bien, arranco vamos parando ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera, fuera! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.